Una patrullera de aduanas de Gibraltar ha interpelado a la tripulación de una embarcación del servicio de vigilancia aduanera española tras perseguir a una lancha rápida matriculada en Gibraltar tripulada por dos personas y entrar en aguas que Gibraltar considera suyas pero que no se les reconocen como tal. De inmediato se presentaron oficiales de aduana de Gibraltar y detuvieron la embarcación y sus ocupantes además en cuanto a la entrada de vigilancia aduanera en aguas próximas a Gibraltar estos se disculparon por acercarse tanto al puerto deportivo y comunicaron que habían visto la lancha local en la zona de refinería y después de que se ignorara una petición de parada se les persiguió.